¡Ya! ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Ayón, si vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayón, si vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Ahí vimos Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Alegreño, estudiante desaparecido, el 26 de septiembre del 2014, junto a otros 42 muchachos de la escuela normal de Ayotzinapa. Sabemos que fue el Estado quien se los llevó, sabemos que fue el Estado, en complicidad con el ejército, quien desapareció a los 43 estudiantes. Antonio Tizapa, un inmigrante radicado en la ciudad de Nueva York, maratonista, trabajador, en su protesta silenciosa, en esta maratón realizada, aquí en esta ciudad. Exigimos la aparición con vida, de Jorge Antonio Tizapa Alegreño, y sus otros 42 compañeros. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Ayotzinapa presente, en el maratón de la ciudad de Nueva York.